Hola a todos, soy Virginia Videgain, soy licenciada de Psicología en la UBA. Queríamos invitarlos al curso de Síndrome de Asperger, Introducción a su Diagnóstico y Tratamiento. Mi nombre es María Cecilia Martina Arroyo, soy licenciada en Psicología y durante el curso vamos a realizar un recorrido por la historia del diagnóstico, por estrategias de tratamiento, por teorías explicativas y también por la calidad de vida y adultez de las personas con Síndrome de Asperger. Esperamos que sea de su interés. Nos vemos. Gracias.